Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal, Claudio? Muy bien, te hemos recuperado. Te saludamos acá junto con Rodolfo. Hola, Rodolfo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Omar. Bueno, la idea es conversar un poco sobre la realidad que está viviendo el sector empresario hoy en día, arrancando ya prácticamente el último cuatrimestre del año, ¿no? Bueno, la realidad es que se mantiene, esto que venimos comentando, desde el año pasado, la actividad está bastante sostenida. Tenemos en general problemas de precios, como es lógico al haber acumulado ya ocho meses de inflación, se empieza a poner difícil el tema. Está habiendo aumento de insumos en términos de dólar, lo cual es muy difícil para poder mantener el comercio internacional. Es muy difícil explicar afuera que tenés incrementos de los precios en dólares, ¿no? Bueno, pero esto es lo que causa el avance más rápido de la inflación que el mejoramiento del tipo de cambio oficial, que es con lo que se maneja todo el comercio internacional, ¿no? Ni siquiera el dólar billete del Banco Nación, sino el dólar divisa. Así que se pone difícil y realmente lo que más afecta a cualquier actividad industrial, a cualquier actividad en el que haya un proceso de transformación, donde hay una gran cantidad de insumos, dando vuelta en el proceso productivo, es la inflación, eso es lo más complicado de todo, lo más difícil de sostener. Correcto. El tema de las variaciones de precios en dólares, que vos decías que es difícil de explicar afuera, ¿no? Eso cómo afecta, y me imagino que depende, cada empresa será diferente, pero el tema de los insumos en dólares, digamos, ¿hay un porcentaje de insumos en dólares que incida en la producción? Muy variado, Claudio. Te entiendo la pregunta. Es muy variado y en muchos casos te hace perder mercado directamente, ¿no? Hoy principalmente las fundiciones están teniendo incrementos de precios de los insumos en términos de dólares, se les hace muy dificultoso mantener el nivel de precios en el mercado interno, ¿no? Y a partir de ahí muchos nos abastecemos de eso para poder atender el comercio exterior. Así que ese es un tema preocupante, ¿no? En lo demás, bueno, la FIP sigue prorrogando la no iniciación de acciones judiciales y de embargo de cuenta, lo cual contribuye mucho de alguna manera, y al mismo tiempo ya se está viendo a esta altura que haría falta otro plan de pagos o algo que alivie un poco la situación de muchas empresas en el tema previsional e impositivo. Pero es un poco esto lo que se está hablando, ¿no? En general, todavía no tenemos incrementos de las tarifas, con lo cual eso también nos beneficia de alguna forma, porque si en la realidad se corrieran los precios al nivel que hace falta, sería muy dificultoso también. Es como que está la cosa en una olla a presión difícil de sostener. Con miras entiendo yo a las elecciones, vamos a ver qué es lo que sucede ahí, y en función de eso creo que se van a ir adoptando algunas otras medidas, ¿no? Así que hay que estar atento a ese tema. Y en el caso de la parte salarial, que tiene que ver con los dos gremios que más afectan la actividad, que es la UOM y ASIMRA, supongo que va a haber cláusula de revisión ahora en breve, en el próximo mes. Correcto. Digamos que la expectativa es que, bueno, si bien el presente puede llegar a ser de alguna manera, la expectativa para el futuro es por lo menos con incertidumbres en el panorama, ¿no? Sí, sí, Rodolfo, si es la palabra más común que estamos viviendo en estos días, hay una gran incertidumbre porque son muchas las variables que se están moviendo, que al menos intentan moverse, que afectan muy directamente sobre la economía de las empresas y la sustentabilidad del trabajo que tienen en el tiempo, ¿no? Es decir, esto es con actividad, con muchas variables inciertas, que se deberán ir resolviendo en la medida de las posibilidades, ¿no? También empiezan a aparecer juicios de todo tipo, cartas de documentos, en fin. Las obras sociales están ejerciendo presión, realmente, ¿no? Sobre la actividad económica de las empresas. En general, todo el mundo está viendo que hay actividad, intenta beneficiarse de eso, de la famosa mochila que arrastramos del último tiempo, ¿no? Acá se olvida rápidamente la pandemia y el efecto que provocó, y bueno, cada uno intenta recuperar su tajada, digamos. Con respecto, Omar, están siendo las empresas, algunas empresas visitadas por políticos. ¿Qué prometen los políticos cuando te van a visitar, Omar? No, vos sabés que están bastante sensatos, Claudio, es decir, no hay promesa. Te preguntan qué te hace falta. Ajá. Te preguntan qué te hace falta. Y lógicamente, cuando uno empieza a decir lo que hace falta, también es prácticamente imposible de cumplir todo lo que uno necesitaría. Ayer tuvimos la posibilidad de la visita de Rogelio acá en nuestra planta. Hoy tenemos una reunión a nivel APIMED con Cibalier y con Gonzalo Santamarina vía Zoom. Y el planteo que nosotros estamos haciendo es, primero, una gran consideración de la realidad. ¿En qué punto estamos parados? Es decir, si bien estamos saliendo de lo que fue la pandemia del año pasado, de principios de este, hay que ser considerado en la forma de salir porque se puede dañar muchísimo la actividad empresaria. Y lo que hace falta es, en primer lugar, es poner esto arriba de la mesa y tener una gran consideración. Analizar todo lo que se puede hacer, pero principalmente a nivel local, que son las visitas que estamos teniendo, tiene que ver con un acompañamiento acorde con la realidad, que sepan interpretar lo que está pasando. Y como esta es una elección de medio término que es de tipo parlamentaria, legislativa, estamos preparando algunas consideraciones que deberían pasar a través de alguna ordenanza. Y eso es lo que estamos discutiendo principalmente o al menos poniendo arriba de la mesa. ¿Resultan increíbles, resultan predispuestos los políticos cuando van a visitar a las empresas? Totalmente, Adolfo. La verdad es que es una campaña diferente, muy diferente a lo que hemos vivido otras veces. Y yo creo que están siendo atravesadas por una cuota de realismo muy grande, donde ya todos sabemos que las promesas no tienen sentido en la medida que no se puedan cumplir, generan expectativas que no se alcanzan. Y por lo tanto, creo que esa es la gran distinción de lo que tenemos este año. La gran realidad de lo que se puede prometer en función de lo que se puede cumplir, con una visión de lo local mucho más fuerte de lo que uno imagina. Hablaste, Omar, estamos hablando con Omar Farah, presidente de Apimet, de, digamos, un pedido de ordenanza. ¿Qué debería contemplar esa ordenanza? Hay varios... No, no es un solo tema, Claudio. Hay varios temas que tienen que ver, digamos, con los diferentes aspectos que involucran a las empresas. El tratamiento de algunos residuos, las consideraciones de las arenas de fundición, todo un estudio que se llevó adelante y que hace falta, la consideración del empleo que generan las empresas, que algo se ha venido avanzando en ese sentido, y otras tantas que van saliendo al momento de ir planteando la situación, ¿no? Este es solo el principio en una carrera que se pone más que interesante con miras al 23, ¿no? Porque ahí va a haber un cambio sustancial en la cuestión política en todos los niveles. Contador Omar Farah, presidente de Apimet, muy amable. Gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, ¿eh? No, gracias a ustedes, como siempre, por la preocupación. Muy amable. Gracias, Omar. Omar Farah, bueno, de varios temas, ¿no? Estás hablando sobre la realidad que viven hoy las empresas de Tandil, la visita de los políticos. Correcto, sí, señor. Poca promesa. Bien. Y una campaña muy realista. Una campaña distinta, realista.